Hoy vamos a hablar de Hatsune Miku, que es una estrella del pop virtual. No es en plan que no componga sus propias canciones, que la historia que cuenta de sí misma no sea del todo cierta, o que tenga un equipo detrás, sino que es el equipo que tiene detrás. Hatsune Miku es un software y un holograma, que ha hecho mil discos, cien mil canciones, y que llena estadios en sus conciertos. En Japón es famosísima, tiene su cara en pósters, en coches, en ropa, en muñecas, y por supuesto tiene canciones, que están a su nombre y que podéis buscar en YouTube. Es un personaje inventado por diseñadores y técnicos de software. Y lo curioso es que el software es descargable. Así que no solo voy a hablaros de ella, sino que vamos a componer una canción para Hatsune Miku, vamos a hacérsela cantar, y luego vamos a animarla en 3D para que la baile, y luego vamos a crear un holograma casero en una caja de zapatos, con las mismas técnicas que se usan en los escenarios, pero versión cutre. Vamos a controlarla, es una estrella del pop que podemos hacer nuestra, es como hacerle voodoo a Justin Bieber. Es muy chungo en realidad. Vamos a vivir la experiencia completa de Hatsune Miku. Si miras quién es Hatsune Miku en Wikipedia, vas a ver una de las cosas más apocalipsis-ciberpunk que al menos que yo he visto en mi vida. Hatsune Miku es el nombre de un banco de voces de software de Vocaloid, desarrollado por Krypton Future Media. Y su antropomorfo oficial, una chica de 16 años con coletas turquesas simétricas. La idea del software es que te lo compres para usar tú la voz de Hatsune Miku, igual que tienes violines MIDI. Pero al ser un personaje tan carismático, la comunidad empezó a hacer videoclips para las canciones que componían con su voz, y arrasó. Ahora vamos a usar el software, pero antes quiero que compongamos una canción que esté a la altura de Hatsune Miku. Ahora estoy aquí con Ter que me va a ayudar a componer la canción que quiero que Hatsune Miku cante, porque te hace parecer un poco a Hatsune Miku. Yo quiero que uses los acordes de Thank You Next, de Ariana Grande. Vale. Porque me gustan mucho y son como muy poco usados. Vale, eso es lo que tiene que ser. Vale, perfecto. Entonces yo he cogido aquí una inteligencia artificial que le das una frase y sigue hablando ella sola. Eso es Hatsune Miku también. No, esto es otra inteligencia artificial distinta. Entonces una frase y entonces como dices, soy un robot. Y ella empieza, soy un robot, tengo cables. O sea, como que sigue el hilo, ¿sabes? Me flipa. Este es el modelo GPT-2 de OpenAI. Vamos a ver qué pasa si escribimos, soy un robot. En muy poco tiempo la inteligencia artificial ya nos continúa. Soy un robot del año 2256. Habíamos huido apresuradamente de donde estábamos siendo construidos por máquinas y de alguna manera nos redirigían a un sitio llamado Estúpez, ¿ok? Estábamos diseñados para una cosa y eso era para aliviar a otros robots, etcétera, etcétera. Esto sigue. Pues voy a hacer esto 20 veces, voy a coger las mejores frases, modificarlas y esa va a ser la letra. Vale, vamos a ponerle nosotros, ¿qué le ponemos? ¿Qué es lo que diría Hatsune Miku? Yo soy un robot. Vale. Tú eres un robot. Nosotros somos amigos robot. Vale. Me encanta. Y la gente dice... No confiar a nadie. No confiar. No confiar. Nosotros somos robots. Nosotros somos robots y amigos. Nosotros somos robots. ¡Hey! Parece Rick. ¡Es verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Mori! Mori, Mori, we are robots and friends, Mori. We are robots. This is my friends, Mori. Trust robots, Mori. We are robots. Esta me gusta mucho. I am a robot. You are a robot. We are robot friends together right now. That makes all of us in all different ways for all different reasons a robot. Me flipo. Está quedando genial. Vale. Ahora vamos a abrir el software de la voz de Hatsune Miku. Y lo que pasa es que aunque me bajo el banco de voces de Hatsune Miku, vamos a usar otro que dicen que es mejor que se llama Amy. Pero viene a ser lo mismo. Vale, entonces, ahora me ha cogido todas estas notas y entonces tengo que ponerle la letra. Vale. A ver, vamos a poner I am a robot. Vale. Y me lo distribuye. Y luego hay que poner You are a robot. We are a robot friends. A ver, a ver cómo suena. Hace lo que puede, pero no está mal, no está mal, no está mal. A ver, voy a estar un rato ajustando cosas a ver cómo queda. Creo que esto ya empieza a sonar bien, ¿vale? Se la entiende, se la entiende. He tenido que enviar algunas cosas. Por ejemplo, Friends al final lo acaba poniendo como Fur y Ents por separado. Las notas puedo decirle que me las haga rollo muy, muy, muy planas. Como un robot. O con un vibrato extremo que yo creo que es... Bueno, hace lo que puede. No, pero se le puede poner algo intermedio, ¿no? Y que quede como una nota un poquito más vibrada y un poquito mejor y ya está. También le puedo decir que empiece la nota sin vibrarla y la vibre después. Ahora, la mitad de la nota es sin vibrar y la mitad vibrada. Muy bien. A World, por ejemplo, le he tenido que añadir dos Ds en vez de una, de fonemas, porque como que no me lo hacía suficientemente pronunciado. También he tenido que cortarla para que la D se marcara más. Ahí, muy bien. ¡Ale, ya está! Ya tenemos la base. ¿Todo es de algo así como un poco robótico? Sí, sí, sí. Algo así. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. ¿Esta es la canción? Vale. Muy de peli de Pixar o de Disney o de musical o lo que sea. Sí, es una especie de Frozen meets Poppy. Me encanta. Vale, entonces ahora he hecho el estribillo, ¿vale? Y en el estribillo las notas son más rápidas y es muy importante que se entienda cada sílaba. Y ha quedado así. Me encanta lo de... Es que queda muy humano. Y mola también el que no haga robots de manera robótica, sino que justo la palabra robots... La haga como apoyando hacia arriba. Ahora quiero enseñaros la canción. Pero para tener la experiencia Hatsune Miku completa, vamos primero a animarla en 3D y luego vamos a construir el holograma siguiendo un tutorial un poco chungo que he encontrado en YouTube usando papel de acetato y un tablet. Vale, a ver, estoy aquí con Juan, que ya le conocéis de otros vídeos. Nos hemos descargado un software que hay que se llama Miku Miku Dance. Entonces podemos darle a cargar. Ay, qué guay. A ver, a ver, déjame un segundo. No, no quiero, no quiero. Uy, me la voy a cargar. Es un poco extraño. Vale, acabo de descubrir una cosa muy chunga. Puedes controlar la cantidad de aire que tiene la voz y entonces puedes hacerla susurrar, ¿vale? Esta es nuestra super voz robótica susurrando, hello world. Me encanta. Voy a ver si puede susurrar, I am alive. Hostia, qué creepy. Pues esto es un sintetizador que está solo cogiendo fonemas de una actriz de doblaje, ¿vale? Vale, entonces mientras exporta la animación tenemos que construir el minicine 3D de Hatsune Miku. Entonces, o sea, mira qué recto ha quedado. O sea, Jordi Cruz estaría orgullosísimo de mí. Jordi, te queremos. ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? Pero ha sido muy fácil. Vale, aquí hay un momento en el que va a decir que van a conseguir su propio planeta y le estoy haciendo una especie de desafinación artificial. O sea, quiero como que quede como un lamento lo más humano posible. Quiero que esté desafinado. O sea, es que es justo el momento en el que dice que algún día los robots tendrán su propio planeta se lamenta porque sabe que hasta que ese día llegue no serán verdaderamente libres. Es la Malcolm X de los robots. Bueno, ahora ya llega el Big Review con las personas que me han ayudado con la música y con la imagen, ¿vale? Yo esto no lo he visto. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver cómo funciona el holograma de Hatsune Miku. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Vale, pues esto es... Hatsune Miku. 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 Hatsune Miku.